Oh no Oh no Tu amor te dope con la voz Y a mon para más A mi me dió Y a mon para más Acerco un cambio Y a mon para más Y a mon para más Por lo menos tí como tú Entonces voy a pensar que la serie ha quedado por lo menos que tú me ricos Mejor de comer Te verás que tú me ricos ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! 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 Estás con todo el mal alcalde Ya verás Lo tengo al alcalde para ti ¿Está bien? ¿Dónde me das, que es? Están explicando, para que no aparezca, llevando a lugar de un barco, y siempre lo acerce, a cuanto por el mirar. Un nombre es Eroíba, otro le llama el caballo, pero yo le llamaría a la posición del diablo. Un nombre es Eroíba, otro le llama el caballo, pero yo le llamaría a la posición del diablo. Angulos, amigos míos, lucharon para gritarse, unos perdieron la vida, y siempre lo llamaría a la posición del diablo. Un hombre es Eroíba, un hombre es Eroíba, un hombre es Eroíba, un hombre es Eroíba, otro le llama el caballo, pero yo le llamaría a la posición del diablo. Un hombre es Eroíba, otro le llama el caballo, pero yo le llamaría a la posición del diablo. ¡Gracias por ver el video.